...37, tal y como se ha propuesto en la última redacción. Mucho se ha dicho sobre justamente la violación de la división de poderes, pero hay un primer artículo que debiéramos repetir hasta el cansancio, sobre todo en una discusión como esta, que es el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, y que es el que nos habla del principio de irretroactividad de la ley penal. Este principio de irretroactividad de la ley penal que se ha mencionado, trae como primera y clara consecuencia que una modificación de la ley penal, como la que hoy estamos tratando, no puede aplicarse a hechos cometidos con anterioridad. Por lo tanto, si la ley penal es irretroactiva, y si no hay tipo penal, como bien se dijo, no hay juez. Si no hay tipo penal, si no hay juez, no hay sanción. Por lo tanto, difícilmente podría pensarse, como aquí se está diciendo, que esta propuesta que hoy estamos proponiendo en la redacción del artículo 37, vendría a darle algún beneficio a una empresa que no puede ser perseguida penalmente, porque, repito, no hay tipo penal, no hay juez y no hay sanción. Que sí las hay para las personas físicas, pero que no para la persona jurídica o la empresa. Entonces, este artículo justamente lo que viene a darnos es la herramienta para que podamos sentar a las empresas y a las personas jurídicas a contribuir con la construcción de la verdad. Este camino que tanta falta le hace a nuestra Argentina para combatir la corrupción y para terminar con la impunidad. Diputada Austin, el diputado Ocio le quiere hacer un... Ah, después. Voy cerrando. Entonces digo, lejos de hablarse de beneficios, si simplemente repasamos los artículos que menciona la norma que recién se leyó, el artículo 22 establece cuáles son estos supuestos beneficios a los que podría someterse una empresa que acepta este acuerdo administrativo. Y eso son justamente las sanciones. Es la multa, es la obligación de restituir lo robado, es la posibilidad de prestar servicios a la comunidad, es la celebración del programa de integridad, es la realización de medidas disciplinarias para los propios miembros. En definitiva, son las sanciones que establece la norma que hoy estamos votando. Entonces, lejos de lo que se decía, la herramienta que hoy estamos poniendo a disposición, lo que busca es que las empresas puedan ser alcanzadas con este acuerdo administrativo para colaborar, para devolver el fruto de los hechos que hubieran cometido de corrupción, para que paguen la multa y fundamentalmente para que contribuyan a construir la verdad que necesita nuestra Argentina para terminar con la impunidad. Y vaya si no es un aporte importante lo que se ha hecho recién en relación a la incorporación de la Auditoría General de la Nación, del Ministerio Público y además de que este acuerdo sea sometido a la consideración de un juez para que lo apruebe lo rechace en los términos que plantea la ley. Creo simplemente que no hay duda respecto de la constitucionalidad de la norma y si hubiese duda no estaríamos planteando las modificaciones como la diputada preopinante recién lo hizo, sino que lo que estamos discutiendo es si estamos dispuestos a romper con esta trama de complicidades que ha caracterizado a la política y al Poder Judicial en nuestra Argentina. Muchas gracias. 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 Gracias.